Sí, queríamos anunciar si queda algún afiliado de PAMI mayor de 65 años que todavía quedan dosis y estamos, digamos, con la campaña en el último tramo pero que todavía se pueden vacunar. Bueno, esto es lo que hemos anunciado, dado que hay gente que nos ha preguntado si habían llegado este año las vacunas y si realmente llegaron, llegaron a tiempo y se vacunó a gran parte de los jubilados. Bien, recordamos que esta vacuna es de distribución gratuita, ¿no? Sí, es absolutamente gratuita tanto la vacuna como la aplicación en la farmacia. Está todo a cargo de PAMI, solo que, bueno, la diferencia con otros años es que este año es solo para mayores de 65. Pero, bueno, los menores de 65 que se quieran vacunar por pertenecer a algún grupo de riesgo porque su médico se los recomiende, también queremos recordar que tenemos las últimas doces de Istivac. Si bien no es gratuita, pero tiene cobertura por PAMI y por otras obras sociales también de la localidad, por ejemplo, Mutual de Argentino como Coseguro. Bien, recordamos porque siempre está el mito de que cuando ya llega el frío no se puede más vacunar y esto no es así. De hecho, en el calendario, propiamente dicho, el invierno aún no ha comenzado, ¿no? Claro, sí. Lo ideal siempre es hacer una vacunación temprana, febrero o marzo. Pero siempre se puede vacunar mientras no tengamos gripe a las vueltas. Hay que recordar que la inmunidad después de vacunarse, uno llega a tenerla después de 15 días o 20 días. Así que estamos, digamos, en la última etapa de la vacunación. Que consulten con su médico y el que quiera hacerlo, bueno, que recurra a la farmacia que todavía quedan algunas dosis. Claro. Mariela, ¿cómo se dio este año la concientización? ¿La gente se ha vacunado? ¿Viene? ¿Pregunta? ¿Busca la vacuna? Sí, sí, sí. Es creciente cada año. La gente se vacuna cada vez más. Nosotros llevamos un registro de las dosis aplicadas año tras año y realmente estamos en un orden de un 25% más que el año anterior. Sí, hay mucho interés por vacunarse. Bien. ¿Podemos retirar el costo de la vacuna para estas personas, bueno, que por ahí se la quieran colocar en forma preventiva, que no sean de PAMI, pero que quieran adquirirla? Sí, la vacuna cuesta 123 pesos. Está dentro de los medicamentos que no han aumentado, por suerte, así que todo el resto que ha aumentado sigue manteniendo los 123 pesos y tiene el 50% de descuento con la receta de PAMI correspondiente. Bien. Además de haber, digamos, todavía hay stock suficiente, digo, como para que la gente venga y busque tranquilamente. Sí, sí. En el caso de mi farmacia tenemos todavía stock. Nos han mandado PAMI, nos han mandado muchísimas dosis, así que por suerte tenemos. Y en la parte privada todavía quedan algunas dosis, como te decía, de ITIVAC para el que quiera adquirirlas.